Y aunque pobre estoy viviendo, me agradezco a mi querido De regreso en la puerta, de la bandera en la casa Mira lo que es tropezante, que está bien con mi tío Este cuantico ingestado, de ver a mi abierto Con un cuadro cerrado, voy a dar un corte de gana No lo saques la cartera, pues por una parte que lo vengo Mira lo que es tropezante, voy a dar un corte de gana No lo saques la cartera, pues por una parte que lo vengo